Aquí estamos en un nuevo bloque de Unidiversidad Noticias. Dijimos que vamos a tratar temas interesantes, porque se terminó el primer cuatrimestre en la universidad y hay que decir que, bueno, los chicos empiezan a prepararse, los estudiantes empiezan a prepararse en los exámenes o para los exámenes. Y seguramente uno dice, bueno, seguramente van a descansar más, van a cambiar el ritmo de actividades, pero es importante tener en cuenta el tema de la alimentación. Para darnos los detalles como corresponde, y además es una experta, tenemos a Dina Burriesa, nutricionista, aquí con nosotros. Dina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, la pregunta es por qué los chicos tienen que alimentarse de otra manera pensando en este tiempo de receso, pero en el cual también tienen otro tipo de actividades, también con la mira puesta en los exámenes, ¿no? La edad que tienen los chicos que están cursando en la universidad, como también los púberes, un poco más chicos, pero que van a ingresar en muy poquito tiempo a la universidad, hace que el cuerpo está muy exigido porque están en pleno desarrollo. Están con una gran influencia física en toda la parte hormonal. Para eso necesitan ellos, aparte de la exigencia del estudio en sí, necesitan cubrir otras necesidades. Por lo tanto, los alimentos de origen animal, la provisión de proteínas de alto valor biológico, que vengan de la carne, el huevo, el queso, la leche, son fundamentales. A eso deben agregarse cereales y legumbres, por lo menos dos veces en la semana, en distintas preparaciones, y sí todos los días tener en cuenta ensaladas crudas o preparaciones como las tortillas con vegetales cocidos mezclados con el huevo y las frutas. Dos frutas, tres frutas en el día estaría muy bien. Sobre todo vitamina C y antioxidantes que encontramos en las manzanas, las verdes, las rojas, uva. Bueno, ya no es la época, pero sí están las pasas de uva que siguen conservando una gran cantidad de antioxidantes porque necesitan energía no proveniente del azúcar, que es una energía que se diluye rápidamente y que forma grasa cuando están sentados y no hacen actividad física para gastarla. Y necesitan tener vitaminas del complejo B, por ejemplo, que lo encontramos en los cereales y en las legumbres y que hacen las vitaminas del complejo B. Actúan sobre el sistema nervioso, que están bastante nerviosos los chicos con el estudio. O sea, alimentos más nutritivos. Alimentos más nutritivos. ¿Qué sucede con los hidratos de carbono? Porque digo, es algo que comúnmente hacemos, ¿no? Estamos estudiando y recurrimos al mate, las tortitas, a las facturas, a las galletas. ¿Qué recomendación damos con respecto a eso? Porque también se habla de... Todos esos alimentos que vos has nombrado son adictivos. Claro. Tenemos una costumbre, así como que se nos despierta en la cabeza la necesidad de comer esto. Esto es una costumbre. Sí. Muy argentina, que sería bueno comenzar a desterrar, porque se pueden hacer platitos con frutos secos, con copos de cereales sin azúcar. Se pueden tener yogures, a los que le podemos poner copos, a los que le podemos poner avena rollada, que tiene un gran contenido de... Y si queremos una tostada o una galletita, ¿podemos recurrir, por ejemplo, a las de arroz? Sí, perfectamente, perfectamente. O sea, no tiene que predominar los alimentos a base de almidones y de azúcares. ¿Sí? Porque preparan una materia y engordan, aumentan de peso. Sí. Bueno, está vinculado un poco a eso, ¿no? Cuando hablan de erradicar los hidratos de carbono o reemplazarlos con otros alimentos que sean mucho más saludables. Es reemplazarlos por hidratos de carbono, porque el cuerpo necesita hidratos de carbono, pero deben provenir de las frutas y las verduras, de los cereales y de las legumbres, esos hidratos de carbono. Porque se absorben de una manera mucho mejor y permiten que el organismo pueda tener una respuesta mucho mejor. Dina, ¿cómo es el tema del estrés? Porque muchos dicen, bueno, nos estresamos, nos ponemos nerviosos, hay una situación que nos genera alguna sensación particular que nos puede afectar de otra manera. Por ejemplo, que puede afectar el sistema digestivo, que nos quita el apetito, que nos provoca algún otro tipo de trastorno. ¿Cómo puede afectar? Y en realidad la pregunta es, ¿afecta el estrés al sistema digestivo? Obviamente que sí. El sistema nervioso es lo que se ve afectado por el estrés. ¿Y qué es lo que es el estrés? El estrés es una forma de reacción que tiene nuestro cuerpo frente a una situación que tiene que vencer, que le cuesta. Vencer, por ejemplo, un examen. Claro. Hasta el simple examen de ir a renovar el carnet de conducir. Sin duda. Y como todo el sistema digestivo está inervado por el sistema nervioso central, necesitamos que, o sea, se justifica que hayan situaciones donde puedan tener aceleración del intestino o retraso del movimiento intestinal. Pueden haber un montón de situaciones. Cuanto más cargada tenemos nosotros el organismo de comidas con fritos, con los chacinados, los fiambres, los alimentos ultraprocesados, que son los que ya compramos hechos en el supermercado, que los hidratamos o que directamente... O que lo metemos en el micro. Exactamente. Que tienen una concentración importante o de azúcares, o de grasas, o de sales. Y esto puede provocar una digestión más lenta, puede provocar reflujo gástrico, puede ponerlos incómodos realmente a los chicos. Entonces, hay que tratar de aprender a masticar muy bien los alimentos, tratar de evitar los fritos, los alimentos que están concentrados en azúcares o en la sal también, y en las grasas también, fundamentalmente. Pero el movimiento de la masticación, la práctica de masticar mucho los alimentos repetidamente, ensalivarlos como corresponde, tragarlos solo cuando están líquidos, es la primera etapa de la digestión de los alimentos. Si esa etapa está mal hecha, mastico rápidamente, trago así casi entero, bueno, es evidente que toda la digestión va a estar mal. Dina, si alguien quiere comunicarse con usted, ¿cómo puede hacer? Digo, si tiene alguna inquietud, quiere recibir su asesoramiento, ¿cómo la encontramos? ¿A través de alguna red social, un teléfono? Un celular. Sí, díganos el número. 261-565-9911. Bueno, para aquellos que por ahí están viendo y por ahí nos llega la inquietud de que quieren tomar contacto con usted para saber cómo puede enfrentar este momento de tener que rendir exámenes y alimentarse mejor, bueno, le pasamos el número telefónico. Bueno, muchísimas gracias. Dina, muchísimas gracias por venir y por darnos estos datos importantes, teniendo en cuenta que muchos estarán pensando e incluso ya se habrán puesto a pensar en las mesas, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ¿puedo darles un consejo a los chicos? Hay alimentos como el chocolate, que son alimentos que se consumen preferentemente en esta época por la sensación de calor que aportan. Una recomendación, una sugerencia de salud es que el chocolate sea 70% o más de cacao. De esa manera van a tener una buena respuesta energética y una mejoría en el ánimo. Sin duda. Bueno, es un consejito para tener bien en mente. Vamos a apelar muchos al chocolate entonces. Muchas gracias, Dina. Bueno, Dina. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Dina Burriesa, nutricionista. Si quieren ubicarla, 261-565-9911 para que pueda sacarle alguna duda que tengan en relación con la nutrición. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con más información. Ya volvemos.